En el Perú, no todos pueden acceder a una atención médica de calidad. Para cambiar esto, en la Upla trabajamos en simuladores virtuales de última generación, laboratorios médicos especializados en biología, microbiología, parasitología, química y bioquímica, bibliotecas físicas y virtuales actualizadas que nos permiten prevenir, diagnosticar y tratar diversas enfermedades. Todo esto instalado en un moderno pabellón dentro de un amplio campus universitario. Facultad de Medicina Humana de la Universidad Peruana Los Andes. El orgullo de formar a los mejores. Cierre de inscripciones, 14 de diciembre. Infórmate en Avenida Giraldez 231 Huancayo, teléfono 064-217373 o en www.upla.edu.pe.